Al leer este tipo de comentarios, uno se puede dar cuenta que por más que existen embajadas de España en todos los países hispanoamericanos, puede que la imagen que tienen los ciudadanos de a pie sobre la otra parte no sea precisamente la mejor. La gran pregunta es ¿por qué? A decir verdad, ya que estos comentarios son publicados en un canal de historia, es evidente que las razones son netamente históricas. Es decir, ¿España ha sido una potencia infame que vino a saquear y robar por lo que deberíamos seguir teniendo una mala imagen de ellos? Pues a decir verdad, creo que este tema es más que debatible y quisiera dar mi punto de vista en el que trataremos de analizar conceptos y hechos históricos. ¿Te interesa? Entonces quédate hasta el final del video, pero antes no te olvides de suscribirte al canal. Créeme que me ayudarías muchísimo. Para empezar, analicemos el punto de partida, la llegada de España a América separada por la historiografía en dos partes. El descubrimiento de América, que puedes ver más a detalle en este video y en donde explico por qué se usa el término descubrimiento y la conquista, en donde las potencias europeas, principalmente España, anexan una gran cantidad de territorios del continente. Y es aquí en donde usualmente ambas partes tienden a ver la historia de dos maneras distintas. Mientras que en España se suele hablar de este episodio como la expansión de la monarquía hispánica, así como la divulgación de sus avances tecnológicos y culturales, en hispanoamérica, tienden a hacer hincapié en los abusos cometidos por los conquistadores, al punto incluso de calificar estos eventos como un genocidio indígena. ¿Genocidio? Revisemos el término según la RAE, exterminio o eliminación sistemática de un grupo humano por motivo de raza, etnia o religión. Si nos aferramos al significado literal del término, no podría aplicar, ya que no existió una etnia o raza indígena, sino que este vocablo agrupa a una gran cantidad de pueblos alrededor de todo el continente, de los cuales muchos de ellos siguen vigentes hasta la actualidad. Genocidio se podría aplicar si existieron pueblos enteros que cuya vida, cultura e idioma hayan sido deliberadamente desaparecidos por los conquistadores españoles. ¿Puede haber pasado eso? Tal vez. Según lo que yo tengo entendido, desaparición de etnias enteras exclusivamente por matanzas sistemáticas no están registradas. Si conoces de una, pónmelo en los comentarios. Ahora, tampoco quiero decir que con esto los españoles llegaron y anexaron los territorios pacíficamente con la palabra de Dios. Que hubo abusos, los hubo. Matanzas, también. Como en toda conquista, es imposible que no se haya derramado sangre. Pero sí hubo una catástrofe demográfica, ¿no? Pues sí, pero no solo por acciones bélicas, de las que también es importante resaltar que participaron indígenas del lado español para derrocar a las dinastías reinantes en los imperios azteca e inca. De hecho, el principal factor de la alta mortandad de indígenas se debió a las enfermedades que trajeron los españoles y de las que los nativos carecían de inmunidad. Muchos españoles hablan de la leyenda negra, una campaña de desprestigio por parte de las potencias rivales, especialmente del Reino Unido. Pero algunos hechos fehacientes que sugieren que en realidad la colonización no fue tan catastrófica como algunos piensan, son que varias lenguas indígenas como el quechua, el náhuatl o el guaraní han sido latinizadas y su supervivencia permanece hasta la actualidad. Otros factores son la construcción de plazas y universidades que permanecen hasta hoy. Aunque claro, a ellas solo tenían acceso los indígenas de la nobleza, pues muchos permanecieron con sus privilegios. Otro hecho destacable es que existieron españoles que alzaron su voz por los nativos, tales como Bartolomé de las Casas, así como la promulgación de las leyes de Indias, de las pioneras en derechos humanos. Y ojo, con esto tampoco quiero confirmar que todos los españoles fueron buenos y cumplieron a cabalidad estas leyes. Hecha la ley, hecha la trampa, ¿no? Hoy en día existen leyes de tránsito y no todo las cumple. Sí, hubo españoles que cometieron abusos en las encomiendas y en las mitas en Sudamérica. Que dicho sea de paso, ya estaba instaurada desde la época incaica. Adelantándonos a la era independentista, es importante resaltar que no es que las diversas guerras emancipadoras por el continente hayan sido exactamente una lucha indiscutible por la libertad. Estas fueron lideradas por criollos y en muchos casos había intereses económicos o políticos de por medio. Asimismo, hubo casos de nativos que pelearon del lado realista, tales como los indígenas de Iquicha, quienes lucharon contra la naciente República Peruana. Y claro, todo bien con que existan razones para que quede independizarse, pero tan abruptamente. Si repasamos los primeros años de los nacientes países, encontramos guerras civiles, conflictos políticos por el poder, caudillismos y constantes golpes de Estado. Sí, empezamos con el pie izquierdo. Ahora, sé que las comparaciones no son siempre lo ideal, pero te invito a repasar cómo fueron las independencias del Imperio Británico. La gran mayoría de sus colonias se separó sin derramamiento de sangre luego de ir ganando la autonomía progresivamente, y en la actualidad siguen unidas por la Commonwealth. De hecho, varios de los británicos pro-Brexit se querían separar de Europa pensando en un mayor acercamiento a los otros países de la mancomunidad. Un grupo de naciones unidas por su idioma, costumbres e historia. Y es aquí en donde me gustaría repasar los principales factores de identificación de un pueblo. Estos son el idioma, la religión, las costumbres y la historia compartida. Nos guste o no, los países hispanoamericanos y España hablan el castellano, siguen en su mayoría la fe católica, tienen tradiciones parecidas, buenas y malas, y comparten una historia en común. ¿Podríamos ser considerados como un solo pueblo? Pues lo dejo a tu criterio. A mi parecer, y espero que no me malinterpreten por decir esto, países como Perú y México no son los sucesores del Imperio Incaico y Azteca respectivamente, sino más bien la fusión de ambos estados con la monarquía hispánica. El mestizaje ha hecho que la gran mayoría de nosotros tengamos sangre española, y si no, al menos hablamos su idioma o seguimos su religión o costumbres. Si a pesar de todo esto, aún sientes recelo por el pasado conquistador de España, onda a pensar que la España que anexó los territorios americanos no era la misma de hoy en día. Algunos incluso consideran que como para ese entonces Castilla y Aragón no se habían fusionado completamente, España ni existía como tal. Y claro, en esa época hablamos de una monarquía liderada por los absurdo. Hoy hablamos de una monarquía parlamentaria que tienen a los borbones con muy reducido poder político. Los españoles de a pie de hoy tampoco son los mismos que los del antiguo imperio español. Tal vez en la época existieron algunos que estaban a favor de las encomiendas y la explotación de indígenas. Pero si uno piensa así hoy en día, es probable que sea enviado de manicomio. De hecho, muchos de ellos apelan al término hispanidad. Por las razones antropológicas ya mencionadas, no sería descabellado pensar que tanto españoles como hispanoamericanos hacemos parte de un solo grupo humano, englobados dentro de lo que sería la hispanidad y en donde se podría incluir a otros pueblos que han compartido historia con nosotros. Mientras unos toman el 12 de octubre como el día de la resistencia indígena, otros lo consideran como el día de la hispanidad. Mi humilde opinión es que esta última es una oportunidad para apelar a la cooperación entre países que tienen tanto en común. Juntos hacemos una comunidad de más de 450 millones de personas. ¿Te imaginas todo lo que se podría lograr con una alianza como la Commonwealth Hispana? Pero claro, primero habría que limar bien algunas perezas. En fin, quiero dejar en claro que con todo esto no trato de borrar todo lo malo que pudieron haber hecho los antiguos gobiernos españoles ni tampoco cambiar tu opinión acerca de los hechos históricos. Solo quiero dejar mi opinión de por qué no veo la necesidad de guardar recelos entre países que tranquilamente podrían considerarse hermanos. Y claro, alucinar un poco de qué podríamos lograr juntos si impulsáramos la integración regional, que a juzgar por lo comentado en este video debería ser más sencillo de lo que parece. Pero bueno, yo ya hablé mucho. ¿Tú qué opinas? ¿Te parece que España e Hispanoamérica deberían cooperar más como una sola hispanidad? ¿O piensas que las heridas del pasado nunca sanarán y estamos destinados a seguir cada quien su camino? No te olvides de dejar tu comentario y si te ha gustado este video apóyame con un like y suscríbete a mi canal. También puedes seguirme en mis redes y si te interesa apoyar este proyecto cualquier donación en Patreon en donde podremos hablar de historia será bienvenida. Además puedes encontrar contenido exclusivo en mi plataforma en mapadecebas.tv. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!